Hasta cuando me tendrás así Muriendo por ti Con estas ganas que quedaron de comernos desde que te vi Si no fue suficiente lo que yo ofrecí Al menos lo acepté y por eso te perdí Quiero remediarlo Y estoy aquí escribiéndote como un idiota Sin saber si estar conmigo te provoca Te envío mensajes y mi mente ya está loca Por no tener una respuesta concreta Escribiéndote como un idiota Sin saber si estar conmigo te provoca Te envío mensajes y mi mente ya está loca Por favor contesta Hey Baby dime que tú quieres Estar conmigo o con otro que prefieres Que yo te llevo a otros niveles A otros niveles de placeres tú y yo Dime si no te molesta que te escriba a las 3 de la mañana Pensando en ti Borracho y loco me tienes Dime si no te molesta que te escriba por la noche de pelado Pensando en ti Borracho y loco me tienes Aquí escribiéndote como un idiota Sin saber si estar conmigo te provoca Te envío mensajes y mi mente ya está loca Por no tener una respuesta concreta escribiéndote como un idiota Sin saber si estar conmigo te provoca Te envío mensajes y mi mente ya está loca Por favor contesta Te digo que quiero Me dejas en vista Vamos a ver qué pasa Si yo te desvisto No me respondas simplemente Llegale Que estoy esperándote Te digo que quiero Me dejas en vista Vamos a ver qué pasa Si yo te desvisto No me respondas simplemente Llegale Aquí escribiéndote como un idiota Sin saber si estar conmigo te provoca Te envío mensajes y mi mente ya está loca Por no tener una respuesta concreta Escribiéndote como un idiota Sin saber si estar conmigo te provoca Te envío mensajes y mi mente ya está loca Por favor contesta Ey Oh Por favor contesta Ey Ey JD Para ti baby Space Music Dímelo Yuta Mantis De México pa'l mundo El de la O Mekanel Beat El de la O Mekanel Beat Yer V ¿ ¡Suscríbete al canal!